Esta mañana se han desarrollado en el Colegio San José unos talleres con el objetivo de romper las ideas laborales preconcebidas que pueden tener muchos niños y jóvenes. Bajo el nombre Si Puedes Soñarlo Puedes Hacerlo, profesionales de distintos sectores han pasado por el centro explicando cuál es su trabajo. Todos ellos han logrado hacerse un hueco en profesiones que se asocian habitualmente al sexo opuesto, demostrando así que el desempeño de un trabajo no es una cuestión de género, sino del convencimiento de poder alcanzar los sueños que tienen los alumnos. Voy a seguir trabajando en este proyecto de igualdad y darle a conocer a los niños diversas profesiones o oficios en los que el género no tiene cabida. Es decir, que uno puede hacer lo que quiera si puede soñarlo. Hoy contamos con la colaboración, la visita de una policía local y de unos cocineros expertos en la materia. Y nada, aquí están disfrutando, pasándoselo bien de una forma lúdica, entendiendo eso, que uno puede hacer lo que se proponga sin importar si es hombre o mujer, niño o niña. Hoy han pasado por el colegio un agente de la policía local, una mecánica y un cocinero y mañana harán lo mismo un enfermero y un auxiliar de ayuda a domicilio. Esta es una actividad que forma parte del plan de igualdad del colegio en el que también se ha implicado el Ampa Tenerías. Dentro de las actividades previstas se va a instalar la exposición fotográfica Mujeres que han roto barreras, además de llevar a cabo otras acciones culturales con las que se persigue generar un ambiente más igualitario entre niños y niñas. Es un programa mucho más amplio, como decimos, dentro del proyecto de igualdad. Hay una salida al Teatro Garnello, hay una exposición de mujeres que han sido pioneras en sus trabajos, por el hecho, desgraciadamente, de ser mujer, pero han brillado. Y esas exposiciones y esos trabajos lo pueden ver los niños aquí en una sala que ellos pueden interactuar también con trabajos relacionados con esas profesiones. Se trata, en definitiva, de que los más pequeños adquieran todos estos conceptos desde edades tempranas para conseguir una comunidad más igualitaria en el colegio y más adelante durante su etapa adulta, rompiendo todos los estereotipos que siguen estando presentes en la sociedad. ¡Gracias!